Música Mi like luke miu, but mi fande miu, lo fang kitu na Lopu dolo yi yoda, rane na wiki Mi like luke miu, but mi fande miu, lo fang kitu na Mi like luke miu, so come elie, lo fang kitu na Lopu dolo yi yodo, rane na wiki Mi like luke miu, no miu, nii yodo, rane na Mi like luke miu, but miu, so come elie, lo fang kitu na Amén ¡Suscríbete! 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 Y u la el ombí, y u que llibre va por mí, no es que pa' púle más Y u la el ombí, y u que llibre va por mí, no es que pa' púle más No es que pa' púle más